¿Ya estás, Silvia? ¿Ya fuiste? ¿Con algún día? ¿Hay que empezar a gastar ya o no? Ya, esperamos. Dice que se hambre. ¿Después que se pierda? No, la vamos a tirar. Tírenlo ahí. Mira, mira, mira. Ya, Camila. Pero párate, hijo, si no lo vas a poder. La verdad es que yo lo sé. Ahí están todos prendidos. Párate. Tienes el ejemplo. Debe ir un momento en el que hago la boca. Tienes el ejemplo. Apáguen la luz. ¿Ya? ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Si les da quién, pues! ¡Incita después a Natania! ¡Póngase la voz! ¡Que nos cumplan feliz! ¡A Natania! ¡A Natania! ¡A Natania! ¡A Natania! ¡A Natania! ¡Es que no se puede! ¡Vamos a cantar de nuevo a Natania! ¡Ya! 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 ¡No se puede! ¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños Tania! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Sí! ¡Ya, ahora! ¡Deseo! ¡Deseo ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Soplen juntas, soplen juntas! ¡Soplen! ¡No soplen nada! ¡Bueno, pues con la vela! ¡No, pues mira con la paga! ¿O tendrá que venderse entera? ¿Por qué se han tocado? ¿Y no dijo que tenía música? ¡Sí, pues!